Traemos nuestra brigada de contacto que es para apoyar y fortalecer la salud mental de los jóvenes. ¿Cómo lo estamos haciendo en esta ocasión? A través de tres distintas acciones. Una es hablar con los jóvenes de cómo influye lo que es involucrarse en el quehacer cultural, artístico y cómo esto impacta de manera positiva en su vida. Dos, lo estamos realizando a través de la participación de un joven que es talento local, es cantante, es intérprete y bueno, él pasó por una serie de situaciones que lo condujeron a tener ansiedad, estrés, depresión y bueno, la música fue alejándolo de eso. Entonces, él se los va a platicar, va a haber una sesión de preguntas y respuestas y bueno, esto fomenta la interacción y vamos a finalizar con una actividad deportiva que va a encabezar uno de nuestros consejeros que es el licenciado Gilberto Vela, exjugador profesional de fútbol y bueno, de esta manera estamos logrando la participación de más de 500 jóvenes aquí en la secundaria número uno. Nosotros estamos encantados con todas las actividades de este tipo que nos traen a nuestra institución y hasta el Instituto Municipal de la Juventud, pues bueno, ahora nos trae unas pláticas sobre diversos temas que bueno, hoy por hoy nos interesan a todos, a todos y a todas, sobre todo a nuestros alumnos que están deseosos de conocer de muchos temas que desconocen y que nada más en las redes pueden acceder pero ahora de manera viva sobre personas que han tenido ciertas situaciones de vivencia y vienen a explicárselas y eso nos fortalece mucho porque los chicos saben que esto es verdad.